Antes de comenzar el vídeo, tengo una noticia y es que ahora tengo el código de creador de Fortnite Así que si tú juegas al Fortnite o tienes la tienda de Epic Games en tu PC Te recomiendo que pongas Tortugui-YT como pone en pantalla cuando vayas a comprar cualquier cosa Así que si lo haces lo apreciaría Suscríbete, dale a like y ¡vamos con el vídeo! ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo que vamos a estar jugando a el juego de Mickey Mouse que hace carreras! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Que solo te dejan usar a Mickey Mouse! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Que te puedes cargar a la gente! ¡Nada! Ya está, automáticamente mejor juego del año Mejor juego del año Soy el fucking... Soy el fucking... Mickey Mouse destruyendo los coches a la gente Es muy bueno Es muy bueno He ganado Let's go Back to back again We win Wow fucko Let's go Soy el mejor en este juego Tengo su... Claim Freebox Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Rising flag Orange color The Mickey and Friends The map is full of surprises Vale, vale, vale Let's go, let's go Aquí están las skills Star Wars Star Wars Vamos allá Vamos allá Y creo que soy bastante bueno Porque tengo mucha experiencia en Mario Kart Muchos años de Mario Kart Entre Mario Kart y Mario Kart 7 Mario Kart 7 y Mario Kart 8 Nunca pierdo Como mejor Juan Gracias Ese recruiting Just Tres 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 � Ah, el cuadrado Se salta Si que podrían autorizar Algunas de las mecánicas Pero por lo demás No está nada mal Es verdad, cuidado con el círculo Que es el freno Interrumpimos este segmento Para que puedas escuchar Las palabras de Alberto Empresario Hola, ¿te gusta el dinero? Sí, la verdad es que a mí También me encanta el dinero Es por eso que uso Honeygain La mejor plataforma De ingresos pasivos Que uno puede encontrar en internet Y que es 100% segura Sin ningún tipo de riesgos ¿Qué hace Honeygain? Te preguntarás Pues lo que hace es que agarra una pequeña fracción De tu conexión a internet Y la usa para cosas como Prevención de fraude Protección de marcas Comprobación de precios En diferentes países Etcétera Y al dejar a Honeygain Usar un poco de tu conexión Pues te van a dar dinerito Tampoco es mucho Pero con eso podrías cubrir Cosas como suscripciones Como la de Netflix O monedas digitales Como los pavos del Fortnite Yo eso sí que lo quiero Además Honeygain está en todas las plataformas Que hay Bueno No todas Menos el Chromebook A no ser que actives El Linux Pero eso es otra cosa Y por último Si usas mi link R.honeygain.me Barra Tortugui Es R.honeygain.me Barra Tortugui Te dan Un bonus de 5 euros de inicio Que no viene nada mal Ahora Volvamos con Alberto Quería decir Que si este vídeo llega A 50 likes Y 10 personas Utilizan activamente La aplicación Con mi link Voy a ir a los cards De verdad Y hacer un gameplay Y en la vida real Con mis amigos No 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 Si Vamos No pierdo ni una. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! Y siempre consigo todo. Va. Esta me ayudará. Esta me ayudará. Así que me gustaría hacer esa carrera. Vamos a seguir. Esta es la de Hercules. Nos dan a Hercules si lo hacemos. Ah, vale. Tiene una. Nos dejan probar a Hercules nivel 15. No, está mal. Está chulo. Y ese circuito de Hermes tengo la mitología griego un poco floja. Así que no me acuerdo muy bien. Supongo... Creo que era el que tenía las botas. Me cayó un poco. Botas con alas. ¡Suscríbete al canal! What the fuck? Madre mía Madre mía Mierda ¿Ya vuelvo invisible? ¿Eso es todo lo que hace? Madre mía Ah, toma, se perdió No está nada mal, no está nada mal No está nada mal He conseguido los race goals Solo quería que me diesen los puntitos para mejorar a Mickey Mouse Y mejorar el coche Y esto es lo que hemos conseguido No está nada mal Ahora podemos bajar mi cochecito Madre mía Está este pack Donald Trump It started with a mouse Bueno Eh, hoy hemos hecho suficiente Ha sido divertido Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.